Bienvenidos a Con España, Acuesta y Bienvenidos, y vamos a intentar explicárselo a lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Les hemos contado cómo había ocurrido esa investidura del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ya llega a la Moncloa y llega, lógicamente, con una serie de peajes, y, según ellos, con ningún precio que pagar. ¿Ninguno? Bueno, llevamos 10 días, 20 días, no llevamos más, realmente, de gobierno. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que esos precios son potentísimos. Tan potentes como el hecho de que una persona como Delsi Rodríguez, la vicepresidenta, la mano derecha de Nicolás Maduro en la dictadura que mantienen en Venezuela, una dictadura asesina, que no solamente ha conseguido tener poco menos que el récord de asesinatos en las calles, sino que directamente ha cargado contra la oposición, ha cargado contra la gente que ha exigido democracia en las calles, ha cargado contra estudiantes, y cuando digo ha cargado, ha cargado porque se los ha cargado. Ha cargado porque, literalmente, ha asesinado a gente para que no pueda haber una respuesta democrática en Venezuela. Y ha cargado porque es una dictadura. Por cierto, una dictadura conectada con una red de financiación del narcotráfico, es decir, una narcodictadura. Bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Delsi Rodríguez exige en esa visita a ver si con alguien, viene a España, viene a Madrid, y Ábalos acaba acudiendo al aeropuerto para verse. ¿Por qué acude a verle? ¿Cuál es la fuerza que tiene Delsi Rodríguez para llegar a ver a esta persona? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando en España? Bueno, la respuesta yo creo que es obvia. ¿Por parte de quién puede venir Delsi Rodríguez? Tiene que venir de Podemos, lógicamente. Venezuela, la Venezuela dictatorial, pagaba, y lógicamente ahora hay alguien en el gobierno, y ha venido, ¿a qué? Bueno, pues a defender lo suyo, evidentemente. Es decir, eso que nos decían desde el Partido Socialista que no tenían precio, que no había habido un precio por la investidura, vemos que a los 10 días, a los 15 días, automáticamente ya hay un precio. Y directamente una persona que está en estos momentos sancionada por la Unión Europea, bajo una pena en la cual no puede entrar en nada en ninguno de los países, por ejemplo España, del tratado Schengen, de la zona Schengen, resulta que acaba ordenando al gobierno que acuda a verla. Para darle un recado, lo que sea, la cuestión es que tiene una capacidad de mando sobre nuestro gobierno. ¿Y a quién representa? A los financiadores de Podemos. Segunda parte de esta historia, también la veíamos esta semana, lo vemos todo bien pronto. Torra, por parte de Junts per Cat, y Esquerra, pidiendo una reforma del Código Penal. ¿Para qué? Para aplicarla de forma retroactiva, porque se puede, lógicamente, la ley más beneficiosa del reo se tiene que aplicar en materia penal. ¿Y a quién se le tiene que aplicar? A Oriol Junqueras. ¿Qué es lo que han hecho? Exigir una serie de reuniones. Una de ellas, por cierto, con Torra, de Junts per Cat, inhabilitado, que es lo que dice el gobierno, que sí, que sí, que se va a reunir, incluso habiéndose confirmado por el Tribunal Supremo esa inhabilitación. ¿Por qué? Volvemos a la teoría del precio, porque evidentemente también había precio, porque Esquerra pidió. ¿Qué es lo que pidió? Mandar sobre este gobierno. Es decir, tenemos en estos momentos a un Pedro Sánchez, que solamente en 15 días, en 20 días, ya sabemos que le mandan desde Venezuela y que le mandan desde los poderes separatistas en Cataluña. La siguiente pregunta, lo digo porque hay muchos más invitados en este gobierno, está PNV y está H. Bildu. ¿Cuál es el precio? Porque es más que probable que lo descubramos en bien poquito tiempo, porque si los dos principales poderes, los más bestiales que teníamos, directamente de una dictadura venezolana, una narcodictadura venezolana, y el de los separatistas, que en estos momentos con su jefe, Oriol Junqueras, en prisión, están reclamando transformar todas nuestras leyes para hacer un indulto por la puerta de atrás, ya han pedido esa visita. ¿Y qué es lo que dice Sánchez? Que por supuestísimo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en pedir a H. Bildu la liberación de los presos de Tarras? ¿Cinco minutos más? ¿Seis minutos más? ¿Cuánto tiempo va a tardar PNV en exigir que se tiene que plasmar en el nuevo Estatuto Vasco directamente su supuesto estatus de Nación Vasca? ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿15 minutos? ¿20? Porque en estos momentos lo que estamos viendo es un Pedro Sánchez totalmente débil. Un Pedro Sánchez que es capaz de hacer todo lo que le pidan a aquellos que manejan esta marioneta. Este es el gobierno que tenemos. Javier Algarra, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás tranquilo con este gobierno que tenemos? Yo estoy bastante inquieto.